Hello everyone, ¿qué tal estáis? Espero que estéis super bien, como siempre. Yo por mi parte, pues estoy. No es poco, la verdad. Después de este añito, tela. En fin, que hoy voy a hacer balance, como dice Meccano, de lo bueno y lo malo. Y voy a dar mis pensamientos y reflexiones finales de 2020. Este año que ha sido un tanto extraño. ¡Suscríbete al canal! En tanto en cuanto vaya pudiendo al canal Nuevas Cositas. Este año 2020 ha sido el año más raro de mi vida, básicamente. Ha sido un año en el que nos han encerrado en casa. Yo me he sentido como un preso sin haber hecho nada. O sea, maravilloso. He estado durante toda la cuarentena embarazada. O sea, para reventar. O sea, es así. Y luego para más Inri, pues he tenido que dar a luz en plena cuarentena... O sea, en plena cuarentena, perdón. En plena pandemia. Me hicieron parir con mascarilla y toda la pesca. O sea, que ya os dejaré otro vídeo contándoos mi experiencia como madre en la pandemia. Y desde que voy a coger todo el recorrido, desde que me quedé embarazada hasta que di a luz. Y nada, este año 2020 me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que mis nervios no son tan de acero como yo pensaba. Me ha enseñado que soy bastante vulnerable. Pero también me ha enseñado que, bueno, pues que sigo teniendo el garbo y el brío para salir para adelante, venga lo que venga. No sé, ha sido todo un tanto extraño, como ya digo. O sea, yo este año hubiera visto una vaca volando y me hubiera parecido normal. Así. Sí, yo creo que sí. O sea, maravilloso. Ha sido un año, ya os digo, muy raro. Me ha afectado psicológicamente esta bullshit de pandemia. Jamás nos habíamos enfrentado a los de mi generación a algo así. Que de repente te encierran, de repente te dejan salir. No sé, es un poquito como si hubieras hecho algo malo de pequeño y te castigan. Y luego ya pues te vuelven a dejar salir y demás, ¿no? No sé. Ha sido algo muy extraño, la verdad. Por eso también hoy llevo pintalabios rojo. Porque si no lo sabéis, el rojo en las mujeres nunca ha estado... O sea, no siempre ha estado bien visto. En muchos años se ha creído que era el color de las mujeres que venden cariño. Por decirlo así, para que los youtubers no me censuren. Y no es así. O sea, realmente el rojo es un color que... Que hombre, es un color sencillo. Que no dice nada, pero a la vez lo dice todo. Que demuestra la fuerza, la pasión, el corazón. Y creo que más que nunca nos merecemos llevar los labios pintados de rojo y sentirnos orgullosas por poder llevar los pintados de rojo. Además va mucho con las festividades navideñas, ¿no? Bueno, en mi caso, de Yule. Que este año tampoco he podido celebrar muy allá. Pero bueno, eso en otro vídeo. Entonces, sinceramente, ha sido muy extraño. O sea, por ejemplo, gran parte de mi familia no ha podido aún conocer a mi hijo en persona. Por todo el rollo este. Claro, son cosas que... No sé. Pues que no... No se acostumbran a ver. La verdad. Hay que tener mil ojos para todo. Hay que estar pendiente de si se te arrima la gente, si no se te arrima. Sí que es cierto que quizás... No es que tenga fobia a estar con gente o a relacionarme. Pero sí que es cierto que ahora que soy madre de un bebé chiquitín... Lo veo y es que me da respeto. Simplemente me da mucho respeto. Lógicamente ha tenido momentos buenos. O sea, he conocido a mis mejores amigas este año. Bueno, realmente no a todas. A una ya la conocía. Pero ha habido otras dos. Que os dejo sus canales por aquí abajito. Son la señora Zurcon y Maika Life. Mis grandes amores. De hecho, el pintalabio rojo me lo regaló Maika Life. Os dejo sus canales por aquí abajito. Y Melinda, que también tiene su canal de YouTube. Os lo dejo también aquí abajito. Melinda Valint. Son mis tres grandes amores. Mis tres grandes amigas. Son como mis hermanas. O sea, las quiero muchísimo. Luego, por ejemplo, pues también ha estado mi hermana. He tenido un contacto un poco más estrecho con ella. Ya que, bueno, pues... Ella también estaba en casa. Tenía más tiempo, ¿no? No sé. Lógicamente, el nacimiento de mi hijo ha sido algo bonito. Algo bueno. Pero, por ejemplo, también están a los que hemos dicho adiós. En mi familia ha habido alguna que otra pérdida. Pero, bueno, es lo que hay. La muerte forma parte de la vida. Y hay que vivir con ella. Hay que convivir con ella. También ha habido alguna que otra pérdida en el sentido amistad. Bueno, pues... También se lo buscaron. Me la suda. Básicamente. Yo es lo que digo. Cuando una persona que tú creías que era tu amiga o casi tu hermana. De repente se va. Sinceramente, esa relación tenía fecha de cabucidad. Lo mejor que puedes hacer es dar las gracias por lo que te ha aportado esa relación. Y cuando se vaya yendo, decirle... Cuidado, no te tropieces con el escalón y cierra la puerta al salir. Que el viaje te sea benévolo. Y ya está. Hay que hacer balance. Y hay que quedarse con lo bueno. Ya está. Unos se han ido. Y otros, como el caso de mi niño, pues han venido. Es así. O sea... No sé. De verdad, este año ha sido muy raro. No hemos podido irnos de vacaciones. O sea, uno de mis grandes deseos de este año había sido irme de vacaciones. Antes de dar a luz. Ya que, bueno, pues hubiera sido las últimas vacaciones mi marido y yo solos. Y no hemos podido ir por toda la pandemia. Entonces es algo que dices, bueno, pues ya está. Sinceramente, ha sido un año muy extraño. Ha sido un año duro. Muy duro. Se me ha hecho corto y largo a la vez. O sea... Y luego, por otra parte, está mi canal. Lo descontinué bastante. La verdad, no tenía ni ánimos ni nada. Ya lo explicaré en el vídeo de mi maternidad durante la pandemia. Pero he estado pasando por una depresión posparto. Hay veces que las depresiones posparto se inician antes de dar a luz. Ha sido mi caso. Todo el tema de la pandemia y demás. O sea, ya lo contaré allí. Y bueno, el caso es ese. Que mi canal lo deje de lado. Mis redes sociales las he dejado de lado. Pero quiero volver. Porque la verdad es algo que a mí me gusta y me llena. Y eso es lo que voy a hacer con mi canal y con mi contenido. Voy a hacer contenido que a mí me guste y me llene. Y chicos, si alguna semana no hay vídeo o no hay contenido, no pasa nada. O sea, no quiero obligarme a tener todo exacto al milímetro, al segundo, a la milésima de segundo. No, lo siento. O sea, soy una persona normal, como vosotros, de carne y hueso. Si doy, doy. Y si no doy, pues es que es lo que hay. El tiempo es el que es. Y mi situación es mi situación. Punto. ¿Qué otras madres pueden? Pues ole por ellas. Yo soy humana y tengo mis limitaciones. Es lo que hay. En cuanto al contenido. Es que voy a subir lo que me salga de la pepitilla. Básicamente. O sea, lo mismo. Voy a empezar a hacer vlogs también. Contenido así de vídeos específicos. Pues no lo sé. Lo que vaya surgiendo. El tema beauty va a estar presente. El tema pagano estará presente en cierto modo o en ciertos vídeos. No quiero que mi canal gire en torno al paganismo, a la brujería, a todo esto, ¿no? Quiero que mi canal sea el reflejo de mi vida. Y mi vida no gira en torno a un tema. Gira en torno a muchos. Entonces, pues, esa es la historia. Y mi Instagram. Volveré otra vez a Instagram. Tranquilos. Que os daré por ahí la murga con tropecientas mil stories, como siempre. Y mi canal, pues, ya os digo. Quiero intentar hacer un vídeo a la semana. No sé si un vlog u otro vídeo extra. No lo sé. Intentaré que no siempre sean vlogs. Pero, pero vamos. Que es que voy a subir aquello que me haga feliz. Y ya está. Es lo que, lo que quiero. Y nada. Que se me está, está tochanchillando de ¡Arrr! ¡Me muero! Que os quería agradecer a todos el estar aquí en mi canal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Por estar ahí. A pesar de que no haya subido vídeo. A pesar de que haya abandonado las redes sociales temporalmente. Muchas gracias por estar ahí. De verdad, de corazón os lo agradezco. Y poco más, poco más tengo que decir. Que iréis viendo contenido nuevo a lo largo del año que viene. Uno de mis propósitos es ser constante con el contenido y con el canal. O sea, sobre todo eso, ser constante. Y poquito más. Ya, ya os actualizaré en el vlog. Mis propósitos para el año 2021. O igual hago un vídeo. Who knows? Así que, esto es todo por hoy. Reflexiones del 2020. Ha sido una real basura. Con pequeños momentos de felicidad y alegría. Gracias 2020 por irte yendo ya. Y nada. Tampoco tengo mucho más que decir. Simplemente haceros un balance de... Ha sido más malo que bueno. Sinceramente. A medias. He tenido momentos muy, muy felices este año. He tenido momentos... De sumirme en un pozo de oscuridad. Pero más... Una oscuridad más oscura que la del propio universo. O sea... Ha habido un poco de todo. Lo importante es quedarse con lo bueno. Y ya está. Y que lo malo se quede en el 2020. Que se lo lleve por la puertecita. Cuidado 2020 al salir. No te tropieces con el escalón. Y brindemos una oportunidad. Yo que sé cómo decirlo. Pero miremos al 2021 con una cara un poco amable. Ya que bueno. Es un cierre de ciclo. Es un cambio de ciclo. Tenemos que aprovechar a limpiar lo viejo. Como se suele decir. O sea, sacar lo viejo. Hacer limpieza. Y estar abiertos a lo bueno y lo nuevo. Que nos pueda llegar este año. Así que ya sin más. Muchísimas gracias por haberme visto. Muchísimas gracias por estar todo este año conmigo. De verdad, sois los mejores. Y nada. Yo aquí me despido. Hasta el vídeo. ¿Hasta el vídeo? ¿Hasta el vídeo que viene? No. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.